hola soy tamara y esto es las cosas de tamarita en la calle bueno hoy es que voy a grabar un vídeo un poco diferente porque me voy por ahí me voy a tatuar me vale voy a tatuar me la espalda y he dicho pues mira voy a grabarme por valencia voy a ver un poco que hacen por aquí y así se lo cuento a mis chicas y nada bueno os voy a contar que hoy me he puesto de perfume para venir aquí el 2 10 le pagam que me encanta así con mucha flor de azar de naranjo muchas maderas pimientita y ese rollo que tiene también estos perfumes de bosque yo creo que casi todos llevan algo de osmanto algo frutal algo a melocotonado pues bueno riquísimo que ayer por cierto me lo puse porque ya la misma ropa me la ha puesto para ensuciarla ya y tirarlo y a lavar y me dijeron me pararon para preguntarme qué perfume era así que ojo cuidado pues bueno nada eso que estoy en valencia me voy a hacer un tatu en la espalda y estamos en fallas bueno todavía no empieza en el día 16 de marzo pero aquí ya están de mascletas y todo que para quien no lo sepa las fallas pues son unas fiestas donde hay mucha pólvora mucho fuego muchos cohetes hay monumentos hechos de bueno de cartón maderas estructuras súper chulas y bueno la cuestión es que son los monumentos preciosos que valen un dineral y que el día 19 se queman es un poco extraño pero bueno a mí me encanta ver los monumentos ahora os pondré que están montando uno pero lo único que hay es un palomo y bueno nada os enseño por aquí lo que hay mira mira ahí está el palomo que lo están montando hay una grúa las estructuras están hechas de madera y ahora irán poniendo figuritas que luego quedan brutales pero bueno de momento no tenemos ahí ese palomo precioso y ahí de fondo se puede ver que más tarde todos los puntitos esos rosas que se ven por ahí de fondo a ver si me acerco eso de ahí son todo cohetes porque van a hacer la mascleta entonces a las 2 del mediodía se va a liar aquí parda pero yo no lo voy a ver porque voy a estar con lo mío bueno y aquí está conmigo mi marido dicen hola qué tal que nunca os lo había presentado pero aquí está acompañándome como no quieres decir algo a mis chicas venía valencia y fallas hay pájaros gigantes ya 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 vemos que hay otro palomo por ahí tirado bueno manda un saludo saludo a todo el canal de las cosas de tamarita y seguidla mucho y hacerle mucho caso hay que venderse jajaja que pavo a ver que se vea un poquito bien se ve muy bien la verdad tamara cariño a que has venido valencia a sufrir madre de dios tenemos el mejor tatuador fino que hay por aquí hoy precisamente vino está haciendo hay una está venido fino sobre fino para ser gordo y mira que alguien queda está chulo de tamara te lo estoy enfocando y luego te lo miras pero muy bien muy bien quiere decirle algo a tus seguidores no está tuve no está tuve no está tuve hagas tonterías gastar de dinero hacer un tatuaje más pequeño por favor compraros más perfumes gastar más botes de crema para los tontos lo siento si tengo vaga por la cara está bien tamara vale pues tamara voy a grabarte un poco así en perspectiva isométrica de cine que se vea el relieve de la piel inflamada de los negros parece que sea verde pero es por el efecto de algo alguna no sé tamara cuánto crees que te queda bueno las preguntas idóneas si crees que van a sufrir mucho más durante mucho más rato también si un ratito me quedará chema cuánto me queda para hacerte esto y el negro y el rojo como si no llegamos ahora bueno mucho ánimo pues dejamos de grabar porque no quiero enfocar tu decepción si ya vale pues ya hemos acabado chema estás contento yo mucho yo también mirad que bonita la plaza de la virgen bueno 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 nos vamos por ahí a ver cositas bueno 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 ya después del tatuaje me he ido a comer me he comido un buen plato de pasta que creo que no hay nada mejor para recuperarse en esta vida qué buena estaba madre mía era auténtica pasta italiana me encanta me vuelve loca y me he quedado como dios pues bueno lo siento por mi careto uy que se me pegan pelos porque el maquillaje está un poco fatal pero después de restregarme por la camilla y tal no he podido hacer otra cosa así que lo siento pero bueno es lo que hay pues bueno he estado probando acabo de probar el perfume bueno acabo no hace un rato he probado el looky candy de montal que tenía muchas ganas de probarlo porque la botella rosita es buenísima y porque el nombre me gusta pero sí que es verdad que las notas me daban miedo y me han pasado dos cosas con este perfume una es que el aroma me ha gustado más o me ha cansado menos de lo que yo pensaba porque es un perfume que lleva lleva mucha nota de frangipani lleva algo de coco luego lleva miel lleva más cositas lleva algo de bergamota bueno es un perfume dulce muy dulcecito a ver pero yo pensé que con tanto frangipani con ese coco no sé qué me iba a cansar muchísimo y la verdad es que no huele bastante bien pero sí que es verdad que lo he visto como un aroma muy inofensivo o sea claro cuando lo tienes en la mano y ves lo que vale que son 120 euros la botella es mono pero me ha parecido un poco así sin más además no lo sé si será que tengo este momento anosmia pero ya no lo percibo casi se me ha hecho como muy flojito puede ser por el momento puede ser o puede ser que simplemente tenga mal desempeño así que si lo habéis probado me contáis pero vamos que en principio me alegro haberlo probado porque no no es para comprarlo la verdad y bueno otra cosa que quería contaros después de toda la polémica he tenido la oportunidad de probar los testers de la nueva reformulación y rebotellación rebotellación el nuevo packaging verlo en persona de Jean Paul Gaultier, de la Belle y la Belle de Parfum el otro día una suscriptora mía a la que le tengo mucho aprecio y le mando un besote me dijo que se había comprado repuestos porque ya le habían dicho que las reformulaciones y yo pues la verdad es que me quedé un poco así dije pues sabes que me voy a comprar un repuesto de cada una uno más grande del original porque me encanta sabéis que es amor el Eparfum me encanta también pero sí que es verdad que lo gasto menos entonces no me hace falta tanto o si quien sabe bueno pues la buena cuestión es que me he ido a probarlo tenéis que saber que han cambiado el diseño y os dejo fotos porque no iba a estar grabando ahí dentro con tanto detalle han cambiado los collares vale antes los collares estaban como muy bien definidos muy bien dibujados casi que se podían poner aparte y ahora de repente es como que es más cutre la verdad los frascos siguen siendo bonitos porque son frascos bonitos estos frascos de Jean Paul Gaultier en general son muy bonitos pero tengo que decir que se ven más baratos que antes el frasco de flores de antes era una pasada y las de ahora es como si no acabasen de estar bien pintadas que entiendo que es lo que han querido hacer pero claro después de tenerlo otro tan perfeccionado es como que ahora pues se ve más barato el frasco antiguo con respecto al nuevo el de la Belle original es igual pero el de la Belle de Parfum han cambiado los colores como que antes no sé cuál era antes y después sé que va de rojo a negro y lo han invertido o sea que eso también lo han cambiado bueno pues a ver los he probado no puedo decir tanto no os voy a hacer una reseña porque no estoy yo ahora para reseñas pero yo intento no ser catastrofista porque a veces flipamos y es en plan de que mal lo han dejado y no es para tanto pero en este caso creo que sí que es para tanto los han aguado mucho el original de hecho sale como un poco punzante cosa que con el anterior jamás ha pasado no sé no sé me parece todo tan gratuito que es como ¿pero qué queríais? ¿por qué habéis hecho esto? si es que hace nada que se lanzó que son del 20 y del 21 ¿no? estamos en el 24 pero ya vamos así ya está no hay ninguna explicación más que abaratar costes de todo esto entonces no sé me he quedado un poquito chof porque es un perfume que sabéis que me encanta los dos me gustan mucho y no sé por qué han hecho esto o sea siguen oliendo bien ¿vale? siguen oliendo bien pero a ver que menos ¿no? que huelan bien pero le falta le falta ¿eh? le falta los volveré a probar más adelante a ver si han cogido cuerpo pero yo no le veo a esto muy buena pinta y ya os digo si os gustan mucho estos aromas si podéis probar la reformulación si no os apaña mucho comprad repuesto si podéis y luego aparte de esto sí que es verdad que es fácil si vais por tiendas a ver si podéis pillar repuesto del antiguo ya que la lata la lata sigue siendo exactamente igual o sea por fuera es igual pero sí que es verdad que encima de la lata va un plástico que es el que se quita y se tira a la basura que en ese plástico sí que sale la botella entonces ahí podéis ver fácilmente si tiene el antiguo collar o tiene el nuevo daros una vuelta porque yo me he quedado ice jolín me da mucha rabia eh lo digo de verdad ojalá no sea para tanto a la larga pero pero yo el que avisa no es traidor vale bueno he seguido por aquí con los perfumes he entrado al corte inglés a darme un super bol tío y he podido probar mi edad de novedades el aqua alegoria fuerte Flora Bloom de Guerlain y ha sido una sorpresa porque me asustaron mucho las notas porque lleva mango a mí el mango ya creo que acabé cansada después del fame de Paco Rabanne eh lleva iris lleva nardos lleva almendra y la verdad que me gusta mucho el mango que lleva porque no me arruina el resto del conjunto y con arruinar no quiero decir arruinar de verdad sino que muchas veces me pasa con el mango que tiene tanto protagonismo como cuando con la comida en los postres me pasa igual que se lleva por delante el resto de sabores o de olores y en este caso no está muy bien equilibrado eh tiene ese tono atalcadito ese iris precioso luego también tiene nardos pero muy delicados y dulcecitos es fresquito limpio agradable la verdad que me ha gustado a ver qué tal lo probaré más veces si puedo porque mira pensaba yo que no me iba a gustar y la verdad que huele rico este Flora Bloom Forte estaba el normal para probar también pero llevo ya un cacao en las manos y digo ¿cuál pruebo? ¿el forte o el normal? pues el forte a ver chica aquí una fuerte voy a seguir por ahí mira qué bonita me he puesto aquí con el tío vivo detrás ahí hace aire espero que no haga interferencia con el audio mucho pues bueno he tenido la suerte yo aquí moviéndome perdón por marearos he tenido la suerte de probar algunos perfumes más que me hacía ilusión he probado el Musky Garden de Mancera que me encanta su frasco que es como el del Lovely Garden pero en negro y... me he quedado un poco así la verdad que no es para mí o por lo menos de momento no sé se me ha hecho un poco de primera impresión claro todo lo que os hablo hoy son primeras impresiones eh... demasiado Musky vaya que le iba a decir demasiado almizclado eh... la verdad es que sí que pues en Fragrantica cuando veis las barras de qué es lo que lleva un perfume en este caso de este perfume lo primero que sale o de lo primero que sale son las frutas sé que lleva arándanos creo que lleva melocotón también lleva más frutas y en mi piel se sienten muy poquito se sienten pero muy de fondo muy fundidas con el iris y el almizcle sobre todo mucho almizcle limpio me esperaba un poquito más de fuerza frutal así que de momento va a ser un no he estado a punto de comprarlo a ciegas muchas veces me alegro de no haberlo hecho pero me gustaría volver a probarlo a ver qué tal eh... ¿qué más he probado? he probado uno que tenía muchas ganas que el año pasado saqué el iris malica de chopard chopard imperial que os hice reseña que me parecía un perfume fantástico y diferente y sé que hace poco sacaron el Vanilla Malica eh... lo miré para comprarlo a ciegas pero una estaba muy caro y dos eh... tengo que decir que es un perfume que... eh... sabía un poco que esperarme y me daba un poco de miedo la verdad que lo he probado y huele genial lo que pasa es que es un perfume de estos super ambarados balsámicos con mucha vainilla mucha mucha vainilla tiene bastante incienso de hecho tiene una salida que entre el incienso eh... algo de pimienta rosa y una proto cereza que no sé si está o no está pero me da como una sensación así un poco de coca cola super graciosa pero luego se pasa enseguida o sea es un perfume ya os digo muy dulce de estos con toques inciensados maderas mucha vainilla para quienes os gustan los perfumes de estos densos me pareció muy chulo ojalá algún día lo encuentre a buen precio y os lo pueda reseñar tranquilamente porque ahora ha sido todo un poco pim pam pum pero bueno así que nada no voy a probar más perfumes ya porque es que me vuelvo loca tengo la nariz ya así de fiesta y ahora me voy por aquí detrás ahí al Primark al Primark me voy a ir al barateo a ver qué pillo vamos a ver bueno 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 os pido disculpas porque quería haber grabado más cosas en Valencia y como veis estoy en mi casa ya madre mía asilo salir del Primark con mis compritas y cosas y bueno 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 la estampida de gente no vuelvo a pisar Valencia hasta que no pasen fallas eso ha sido brutal había tanta gente que he perdido el pompón del este del micro que no sé si se me oye bien o no ya veré a ver si tengo uno de repuesto mira digo pero si es que parece que voy a un concierto de Madonna a mí no me renta estar aquí ahora mismo joder qué horror encima he tenido que ir de pie en el tren toda cargada con bueno ya imaginaréis que después del tatuaje que me he hecho llevo film de plástico transparente en la espalda pegado se me ha bajado hacia abajo todo sudado bueno bueno qué asco ay bueno lo siento porque me hubiera gustado hacer algo más guay pero bueno así hemos salido un ratito y así habéis visto un poco lo que he hecho por ahí y he probado perfumes que me apetecían mucho así pues bueno también ya he visto cosas que me valían la pena o que no y cosas que desde luego las han reventado madre mía la del madre mía en fin pues nada eso y aquí estoy que se ha ido mi marido a recoger a mi hija y digo así tengo unos minutos zen y voy a ducharme tranquila gracias así que nada estoy muy contenta por el tatu que me he hecho porque tenía ya muchas ganas la verdad que ya hacía tiempo que no me tatuaba sabéis que llevo muchos tatuajes porque solo viéndome los brazos ya sabéis que llevo pero tenía la espalda limpia prácticamente y la verdad que yo tengo una espalda grande bueno yo soy grande en general y no me gustaba verme todo ese cacho de carne ahí vacío y nada me costó tiempo el saber que quería y como lo quería así que nada lo de llevarlo a cabo y que esté guay el trabajo bien hecho me pone muy contenta pese al cansancio a las estampidas de gente y a todo eso pero bueno me lo he pasado bien ha sido un día largo ahora ya vamos a descansar tengo aquí a mi domingo que está ahí descansando el pobre pero yo voy a molestarlo es más lindo el pobre es más bueno la verdad es que es súper bueno él y mi hija y Brisa se llevan súper bien sí, yo te bajo se llevan súper bien y no sé por qué él aguanta porque él hace las mil perrerías y yo siempre estoy allí de árbitro separando pero nada se adoran estos dos y nada bueno y en el Primark eso que os iba a contar que al final he comprado regalitos que no puedo enseñar por aquí lo siento y para mí me he comprado dos pijamas porque para mí eso es como no comprar en Primark porque yo cuando voy mínimo tengo que traerme un pijama soy así son baratos me dan buen resultado y hay tallas grandes y a mí me gusta que los pijamas no sean mi talla a mí me gusta que sean más talla entonces claro allí encuentro lo que quiero y nada me he comprado este que me gusta menos pero bueno la verdad que me parecía me gusta menos porque lo veo como muy mira es de pantalón largo es bien anchito lo que pasa es que es un estampado como más sobrio me gustan los pijamas más divertidos pero la verdad que está a buen precio y es de manga larga pero finito y es que en este piso que bueno ya sabéis que llevo viviendo unos meses desde mayo hace mucho calor en este piso o sea estamos en pleno invierno y no he conseguido ponerme ninguno de mis pijamas calentitos que tengo muchos no los puedo llevar o sea hace un calor entonces manga larga fina yes y luego me he comprado otro que este es ya de manga corta pero pantalón largo para dentro de nada porque la semana que viene marca que viene calorcito que es este con marí jolín que se me enrolla todo marí de los aristogatos que creo que ya tenía 1500 pijamas de marí pero nunca son suficientes porque una gata siempre es bien y el pantalón con floresicas así que nada ya tengo los básicos clásicos míos de cuando voy allí y bueno me he venido con un tatuaje y con dos pijamas y bueno pronto pronto os traigo perfumitos nuevos que sé que me queda algún perfume por reseñar del unboxing último pero chicas si ya lo iré haciendo pero es que tengo ganas de abrir más perfumes tengo dos ya y aparcaos desde hace varias semanas y no sabéis lo que es abrir el armario y decir quiero abrirlo ya no sé a qué huele estoy nerviosa o sea que voy a hacer ya el unboxing pronto imagino que el próximo vídeo o como mucho meter uno en medio ya veremos y nada bueno que también os digo que si la semana ya que estoy aquí de charleta que más da si la semana que viene me veis que no contesto que estoy desaparecida o lo que sea la semana que viene va a ser muy dura para mí porque voy a estar trabajando maquillando a falleras porque son fallas aquí como ya he dicho 500 veces entonces empiezo a trabajar a las 12 de la noche si habéis oído bien a las 12 de la noche cuando empieza la verbena yo empiezo a maquillar y van a ser días muy muy duros para mí entonces sí que seguramente publicaré vídeos como siempre dos a la semana pero los tendré ya grabados y programados pero yo ya contestaré cuando pueda y como pueda porque esto va a ser la guerra así que nada bueno que ya me voy a despedir no tengo gatitos no bueno eso que os quiero mucho gracias por acompañarme en este mini viajecito pero bueno así nos hemos entretenido un rato y nada que os quiero mucho os mando un abrazo grande y dale a cuidaros chao